Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. El cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El dragón de Cracovia, un cuento popular de Polonia. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. El dragón de Cracovia. Érase una vez en un pueblo muy lejano un montón de granjeros y pastores que todos los días salían a llevar sus ovejas a lo alto del monte para que puedan comer hierba fresca. En este pueblo también vivía un rey en un enorme castillo y este rey tenía una hija, una princesa muy hermosa que todos los días salía al balcón del gran castillo para mirar el pueblo y a la gente que pasaba por aquí y por allá. En ese pueblo además vivía un joven aprendiz de zapatero. Cada vez que la princesa salía por el balcón, el joven aprendiz de zapatero la miraba y el corazón se le llenaba de amor. Claro, y es que este zapatero estaba locamente enamorado de la princesa. Pues bien, como todos los granjeros se iban a lo alto de la montaña con sus ovejas para que coman pasto fresco, uno de esos días que estaban muy arriba, de pronto, entre los árboles, uno de los pastores salió corriendo. ¡El dragón, el dragón! ¡Ahí viene el dragón! ¿El dragón? preguntaron los pastores. ¡Sí, sí! ¡Oye, pero aquí no hay ningún dragón! Y en ese momento, entre los árboles apareció una cabeza enorme de dragón con ojos rojos y escupiendo fuego por la boca. Todos comenzaron a correr y, claro, el dragón se dio un festín con todas las ovejas que estaban allí pastando. Se las comía como si fueran caramelitos de limón. Y, claro, algún que otro pastor también terminó en su boca y en su panza. Bueno, toda la gente comenzó a correr rápidamente y se fueron directamente al palacio del rey. Tenían que contarle lo que estaba sucediendo. Cuentan que este rey era un rey muy justo. Y mientras el dragón se echaba a hacer la digestión y la siesta, los pobladores le dijeron al rey, ¡Su majestad, su majestad! ¡Se comió mis ovejas! ¡Ay, y las mías también! ¡Ay, señor! ¡Y también se comió mi vaca! ¡Y mi caballo! Y todos comenzaron a quejarse con el rey. El rey los escuchó atentamente a cada uno de los pobladores. Y entonces se quedó pensando qué hacer. El rey se quedó pensando largo rato hasta que tuvo una gran idea. Llamar a todo el ejército real para que venga a luchar contra ese dragón y deshacerse de una vez por todas de él. Y entonces, al día siguiente, todo el ejército real se fue a luchar contra el dragón. Pero el dragón tenía un arma que ellos no, y es que escupía fuego por la boca. Así que todos los soldados regresaron rápidamente al palacio porque no querían quedar como unos chicharroncitos allí tirados en el jardín. Claro, que el dragón se pudo comer a uno que otro de los soldados. Entonces, el rey siguió pensando qué hacer. Porque claro, los soldados no querían ir a luchar contra el dragón. Y dijo, ya sé cuál es la solución. Voy a darle la mano de mi hija a aquel guerrero fuerte y valiente que venga a luchar contra el dragón y se deshaga de él. Claro, comenzaron a mandar cartas a todos los guerreros del mundo. A los más fuertes, a los más valientes, a los chiquitos, a los grandotes, a los flaquitos, a los panzones. Y todos comenzaron a llegar al palacio. Y el zapatero joven, aquel que estaba enamorado de la princesa, dijo, bueno, pues esta es mi oportunidad. Claro, que yo no soy ningún guerrero, pero también podré ir a luchar contra ese dragón. Pronto, el castillo se llenó de guerreros. Grandes, pequeños, flaquitos, con lanzas, con flechas y con diferentes armas. Y todos querían venir a luchar contra el dragón para casarse con la hermosa princesa. Pero cada vez que salía un guerrero, nunca regresaba. El zapatero joven dijo, bueno, yo no tendré fuerza, pero tengo mucha astucia e inteligencia. Así que este zapatero joven hizo algo que nadie había pensado hacer. Tomó una de las ovejas muertas, le quitó la piel, la rellenó con alcanfor y piedras y se fue hasta la cueva del dragón que estaba bien lleno con la panza llena de tanto guerrero que había comido. Pues bien, este aprendiz de zapatero se fue con la oveja rellenita, rellenita de alcanfor y la dejó en la puerta de la cueva del dragón. Y luego se fue corriendo y se escondió detrás de un árbol. Y allí esperó. El dragón comenzó a sentir olor a comida. Y cuando sacó la cabeza de la cueva, vio la oveja allí en la puerta. ¡Mmm! ¡Untente en pie! Pensó el dragón y rápidamente sacó la cabeza y ¡crunch! Se comió la oveja. Pero como estaba llena de alcanfor, al dragón comenzó a darle mucha sed y sentía toda la boca seca. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Esta oveja estaba extraña! Voy a ir al río a tomar agua. Y es así como el dragón se fue rápidamente al río para beber agua. Y no bebió un poquito de agua. Bebió muchísima agua. Tanta que apagó el fuego que tenía en su interior. En ese momento, el valiente zapatero le dijo ¡Bueno, dragón! ¡Yo vengo a luchar contigo! El dragón comenzó a reírse. ¡Oh, oh! ¿Tú qué vas a poder luchar conmigo si eres un enclenque? ¡No, no, no! ¡No creas! A ver, trata de hacer algo contra mí. ¡Claro que haré algo contra ti! ¡Te voy a tirar tal cantidad de fuego que vas a quedar convertido en cenizas! Y cuando el dragón tomó aire para poder escupir fuego, lo único que salió de su boca fue una bolita de humo. Entonces volvió a tomar aire y volvió a tirar fuego, pero no salía fuego de su boca. Y entonces el dragón comenzó a sentirse muy avergonzado y el pobre zapatero le dijo ¡A ver, tírame fuego! ¡Mátame! ¡Yo me voy a deshacer de ti! Y en ese momento el dragón entendió que realmente había caído en una trampa y que el zapatero la había ganado. Le dijo ¡Yo tengo que irme! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Y nunca más! ¡Nunca más volveré aquí! ¡Estoy muy avergonzado como para seguir en este pueblo! Y el dragón estiró sus enormes alas y se fue volando. Cuando el joven zapatero regresó al palacio y le contó al rey lo que había hecho, el rey comenzó a aplaudir y le dio la mano de su hija. Y la princesa y el joven zapatero se casaron. Y el dragón nunca más volvió a aquel pueblo. Y cuando el rey ya no pudo gobernar más, el zapatero fue nombrado rey. Y claro, gobernó con mucha astucia y mucha inteligencia por muchos años. Y colorado colorín, el cuento del dragón de Cracovia, llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!